Más besos me das a cada instante No quiero ya que mientas ni sigas por favor He sabido que tienes un amante Rival que me ha quitado tu luz y tu calor Tu cariño que ayer fue todo mío Ahora se ha tornado tan frívolo y tan cruel Que palabra que a veces me da frío Jamás imaginaba que fueras tan infiel Burladora que juegas con pasiones Que destrozaste el alma y el amor No desmayes, da paso a tus traiciones Y siembra por su senda desprecios y rencor Juntos pero no revueltos Amarren todas sus pollas Que los gallos andan sueltos ¡Adiós! ¡Va! Tu cariño fue solo una mentira Tan solo ahora tienes caprichos de infeliz Y ni sabes que mi alma aún suspira Y quiere que tú vuelvas tan solo para mí Bastos brazos se anudan a mi cuello No quiero esas cadenas de rojos de prisión Tú tenías un mágico de sello Tú tenías un mágico de sello Que ahora ya has perdido no sé por qué razón Burladora que juegas con pasiones Que destrozaste el alma y el amor No desmayes, da paso a tus traiciones Y siembra por su senda desprecios y rencor Y en la historia Y en la historia Entonces se volviera a roads